hacer las próximas 24 horas con pandilleros legítimos y le van a dar la iniciación si alguna vez te has preguntado cómo es estar 24 horas con verdaderos pandilleros pues bueno jesse james nos trae el vídeo esta es la peor idea que he tenido a ver está en los ángeles esos son los ángeles estamos haciendo aquí hacemos lo que queremos homie a ver si eres fan de sangre por sangre probablemente utilices mucho la palabra homie y la vida es un riesgo carnal es una muy muy buena palabra y es que jesse james desentona muchísimo alrededor de todos ellos bienvenido al cartel de taparon el nombre no sé qué cual sea la primera impresión de jesse pensó que era un idiota sinceramente fuck a ver este es big joe hay tres razones por las cuales podrías traer tatuada la cara así como lo vemos con el tipo de aquí o ya sea cualquier parte del cuerpo que se vea cuello cara manos y hay tres razones una de ellas es que te dediques a cosas ilícitas si hayas estado en alguna cárcel la otra es porque tengas una empresa de pues bueno varios miles que te vaya bien y la otra pues bueno es que seas youtuber yo estoy tratado de la cara y tratado del cuello también de las manos todavía me faltan varios tatuajes y bueno la razón por la cual yo estoy tatuado es porque pues porque soy youtuber no básicamente no sabía qué hacer con mi vida hace tres o cuatro años así que comencé a tatuarme todo lo que podía y con todo el dinero que me alcanzaba no pensé que fuera ser youtuber no vivo de esto quiero aclararlo pero ojalá algún día pueda vivir de esto porque si no tatuarme la cara fue una muy mala idea encantado de conocerte tienes unas manos muy carlos la primera vez que vi a jesse pensé que era un poco débil de corazón veremos puedo mirarlo a los ojos no donde quieres que te mire pequeño g la primera impresión no estaba allí y yo estaba como ya sabes hombre este es un chico que ve en youtube tienes a sabas aquí mi primera impresión de jesse pensé que era un poco suave un poco diferente no lo veo a los ojos no todos a todos a verlos al piso no los puede ver a los ojos vamos iniciando en el cartel de fuerza bebé creo que este tipo si es powerlifting creo no no estoy seguro pero creo que si es powerlifting no teníamos pesas no tenemos nada así que tuvimos que usar este concreto y básicamente ser un mac giver estilo de entrenamiento como el de la cárcel y es que de verdad tienen un muy buen físico este tipo se ve muy bien muy muy bien se ve este tipo aparte preguntas por qué chico grande me llamó mi club no entiendo yo sí es que si entendí la referencia a ver esto es una referencia que solamente los fans de sangre por sangre podrían saber vamos a verlo de nuevo está bien mi club si te preguntas por qué el chico grande me llamó mi club es porque para unirte al cartel de la fuerza necesitas un apodo pero a ver ustedes saben quién es miklo yo sé quién es miklo y sabemos por qué le están diciendo miklo a jesse james suena bien bueno es que si le quedaría miklo solo que le hace falta ser de sangre mexa verdad pero pues bueno por todo lo demás miklo estaría bien qué significa eso no ha visto sangre por sangre jesse james jesse james no ha visto sangre por sangre quieres que explote el universo que significa eso miklo era un buen hombre para jesse porque era el único hombre blanco en el equipo sin embargo no debería de estar demasiado emocionado porque todavía me estaban iniciando tenemos que conseguir agua a ver totalmente innecesario verdad pero esto es asqueroso alguien tráigame toallitas desinfectantes que tengo dulzura todos vamos a hacer 10 10 repeticiones de que no sé no sé de qué vayan a hacer 10 repeticiones o ya como de bíceps a ver es que ese es muy muy poca agua para para ambos para cualquiera de ahí oigan están mamados estos tipos y se ven muy muy fuertes estos tipos está bien es hora de que muestres qué estilo tan experto es es que eso totalmente es de cárcel miklo en la casa bueno lo estoy intentando miklo a ver para este tipo es todavía muchísimo más difícil porque fácil pesa 100 kilos entonces poder hacer eso superman vaya que le costó trabajo pero lo hizo muy bien está pesadísimo este tipo estas son las mejores manos que entrenas dice que eso es como un saludo eso que está haciendo es como un saludo como un apretón de manos se van a aventar al agua pensé que me iba al río uy no de ninguna manera jesse james podría con ninguno de esos tipos está bien miklo le siguen llamando miklo no lo pueden dejar de llamar miklo ahora tenemos las pesas ahora sí van a hacer un entrenamiento de pesas vamos a ver cómo le va en este entrenamiento de pesas a ver entrenan pesado este es un vídeo de los entrenamientos de él se llama big no sé qué ya se ve que comienzan pesado ahí están todos los homies me dijiste que me respaldabas así que cuando me veas debes de pedir un poco de ayuda ahora sí van a entrenar con algo de pesas a ver esto sí ya le va a costar un poco de trabajo pero jesse james carga pesado entonces creo que no va a tener mucho problema como conociste a los chicos y como conociste a big joe durante mis cuatro años en la universidad me encontré con este erudito ¿Quieres ir a la universidad? ¿Y vas a ir a la universidad? ¿Viste a la universidad? Penn State University Sería penitenciario O sea, la cárcel se conocieron Joe es uno de los tipos más grandes en el patio Que automáticamente me atrajo a perforar Porque sabía que teníamos un interés en común En trabajar para mí Debes de crear un vínculo Y la manera de crear un vínculo es derramando sangre O en los hierros Menciona él A ver, esto se ve bastante, bastante fácil No sé siquiera si ese peso es real Ahora que estoy yo fuera de prisión La gente te mira diferente Te trata de manera diferente Definitivamente te juzgará por tus tatuajes Abres la boca y empiezas a hablar con alguien Ellos no, ellos no me miran igual Todos están haciendo con 100 kilos No, si está pesado Pero yo creo que este tipo es de los que menos cargan Se ve que los demás si hacen ejercicio Este tipo se ve que hace ejercicio Piensan que porque las personas cometieron un error No pueden hacer lo correcto ¿Qué te da más miedo? ¿Los 225 libras o las calles? Yo diría que las calles Obviamente Está fuerte, está fuerte ¿Cuál es tu mejor consejo A alguien que va en el camino equivocado O que está en ese camino? Si vas por el camino equivocado Nunca querrás terminar en el lugar equivocado Como este Enderezate antes de llegar a ese punto Lo sabes, pero si no lo haces es solo una vida difícil Uy, a ver Van a subirle a 3 platos Ya a 3 platos ya es muchísimo peso Vamos a ver como le va Jesse Uy Uy Muy bien Muy muy bien ese levantamiento Solamente hizo una repetición pero estuvo bien El cartel de fuerza se llama Solamente va a hacer una repetición muy seguramente Ok, ok, ok Uy Uy, muy buena Muy muy buen levantamiento Uy Con 4 discos 2 repeticiones 4 discos 5 6 repeticiones Hizo más o menos Este tipo está enorme 3 Con 3 discos A las personas de aquí los consideras tus hermanos 100% Voy a la batalla por cualquiera de estos chicos Hay algo que quieras para compartir De la realidad de las calles Me gustaría compartir que tuve un accidente automovilístico el año pasado y casi pierdo la vida Y que mal Debería haber pensado en eso No está bien Eres fuerte por decir esto Ya sabes se ven musculosos Sabes estar en forma Fuerte La gente común sabe que todos tenemos movimientos Y mucha gente juzga el libro por la portada A ver es que yo no soy una persona que esté muy tatuada como por ejemplo ellos Ya te mostré por ejemplo algunos tatuajes que tengo Este de aquí Tengo en el cuello Tengo en esta parte del cuello Tengo en esto de aquí Y a pesar de que no soy una persona que esté muy tatuada Tengo algunos cuantos tatuajes que son visibles Aún así las personas si te juzgan De verdad A pesar de que no soy una persona que esté muy tatuada Y que si te das cuenta Ni siquiera tengo una cara de maldito por así decirlo De un perro No, no tengo una cara así De hecho me parece que mi cara es bastante amigable Eres un monstruo Pero aún así las personas pues bueno si te juzgan Aparte ellos pues bueno son pandilleros Están muy muy tatuados Entonces obviamente las personas los juzgan muchísimo más Asegúrate de conocer a todos antes de juzgarlos Así es Aunque no probemos la violencia de pandillas Hay niños escuchando ¿Sabes? No es demasiado tarde para darle la vuelta a un montón de pequeños amigos Muy bien Aprecio la vida ahora Supongo que después del accidente que tuve en el que casi pierde la vida Aprecia la vida ahora Durante este entrenamiento estuve agradecido de escuchar sus historias Lo que necesitaba para unirme al clan de la fuerza era pelear Si quieren boxear hagámoslo A ver Es que cualquiera de esos tipos en una pelea en la calle seguramente lo destrozarían La escogerán más chicos Si Pero los chaparros somos los peores eh Déjenme decirles que con mi 1.50 soy de lo peor Subir al ring con Savage es una bestia Está a punto de pelear con Savage No sé que le pasa al tipo Probablemente no tiene canicas Tengo amor por Tim Miklo Tengo amor por Tim Miklo Uy 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 No se libró eh Se libró de ese Dese Vean Dese se libró por completo Paso Por completo Y iba directo a su nariz De Jesse James ¿Quién? Obre Se tiró Obviamente le dio miedo a Jesse No quiso meter las manos Jesse Se ganó mi respeto Tengo el corazón loco por ese hombre Muy bien